saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día vamos a analizar y vamos a hablar de un jugador el cual no está teniendo mucho protagonismo lógicamente en las últimas semanas meses porque ha sido un jugador muy importante pero que tras su grave lesión del tendón de aquiles pues ha pasado al ostracismo en cuanto a la actualidad del real madrid de baloncesto y obviamente con respecto a la próxima temporada la figura de anthony randolph empieza a ganar credenciales porque es un fijo de cara a la próxima campaña nadie ha dicho que vaya a dejar el real madrid ni mucho menos se cuenta con él pero a sus recién cumplidos 32 años viene de una lesión muy importante y también de otras lesiones que han hecho que en definitiva no sea ese jugador tan físico o obviamente de hace siete u ocho años en la nba pero ni tan físico con respecto al anthony randolph del 2016-2017 ni el del locomotive cuban es decir ese jugador esplendoroso a nivel físico a nivel de intimidación a nivel de salto a nivel de machacar el aro ya no es ese el anthony randolph que conocemos aún así anthony randolph en los dos últimos años ha sido un jugador importantísimo de los mejores cuatro de europa porque entre otras cosas tras sus problemas físicos y llegando a la treintena se empezó a convertir en un jugador más capaz de generarse y elaborarse canastas de otra índole haciendo semiganchos penetrando hacia canasta y por supuesto mejorando su rango de 675 que no era tan apto con respecto al anthony randolph de veintipocos años que era un jugador que no tenía esa mecánica tan fluida como la que ha ido adquiriendo con la experiencia del tiempo pero chicos la cuestión es si realmente randolph puede ser ya jugador del real madrid y para lo que requiere un real madrid teniendo en cuenta que en el juego interior hemos contratado a gerson y abusel que parte como cuatro titular junto a try thonkins que entendemos que se habrá recuperado esperemos bien de su artroscopia pero con más de 30 años ha recibido una operación de artroscopia que vamos a ver cómo influye a un tipo que físicamente todo le influye pero bueno en cuanto al tema de randolph ahí está cuatro que son jugadores que parten por delante de él pero eso no significa que el real madrid no necesite a anthony randolph en plenitud es un jugador diferente al resto de cuatro y con un talento excepcional un jugador el nacido en alemania que ha demostrado que tiene unas condiciones aún con lesiones diferenciales aún con esas lesiones que ha tenido los distintos años en el real madrid ha sido un jugador muy importante y ahí están sus números para que vosotros mismos lo podéis ver pero creo que no es necesario randolph en un momento determinado hace año año y medio era el jugador más importante del real madrid junto a tabares y facundo campacho y más importante que otros jugadores como por ejemplo gabidec es decir estamos hablando de un tiempo elemental elemental dentro de lo que era la pintura del real madrid muchos catalogaban la pareja randolph tabares como la mejor no hace mucho tiempo y nos gustaría encontrarnos a ese anthony randolph competitivo no en plenitud porque físicamente ya no va a estar en plenitud pero competitivo para sumar dentro del puesto de cuatro cuatro y medio en el real madrid en cuanto a lo que yo considero las dudas que tengo siguen estando ahí tengo dudas porque la lesión de tendón de aquiles es de las peores lesiones que puede tener un jugador de baloncesto y un deportista en general deportistas entiendo que hacen deportes de grandes esfuerzos como puede ser básquet fútbol atletismo etcétera por lo que al final es una lesión compleja que además él parece que ha tardado en ir recuperando sensaciones de hecho lo que se comenta es que no va a comenzar desde la primera jornada en la liga andesa sino que habría que esperar un poquito más así que vamos a tardar vamos a tardar por eso hay mis dudas y por ahí mi querencia en que el real madrid me de fichar un alero puro como puede ser adán hangar se da por hecho que va a fichar por el real madrid pues que hubieran buscado una alternativa en ese combo 3-4 que pudiera aportar desde el minuto 1 en el puesto 4 abriendo la pista al center y pudiendo generar situaciones y ocasiones de lanzamiento desde las esquinas etc 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 pero bueno el club está claro que confía obviamente ya un ser que es un tipo totalmente contrastado esta temporada joven y con un nivel físico y de características espectaculares try thonkins que ha hecho una gran última temporada al margen de esa lesión final y esa operación mejor dicho final y anzoni randos que es uno de no y para pablo laso tiene plena confianza en él y nosotros esperamos que haga una buena pretemporada para acoger fuerzas las máximas que puedan para aportar si no es desde el minuto 1 que parece que no puede ser desde el minuto 1 de la temporada si lo puede hacer desde el minuto 2 por decirlo de alguna manera aunque aún así quiero leeros a vosotros yo mantengo dudas con respecto a si anzoni randos puede estar al más alto nivel o para jugar en un equipo top de la euroliga